Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, personas que nos acompañan. Nuevamente, después de hace un año, estamos frente a esta tribuna del pueblo para hablar de la región de donde pertenezco, sabedores de las garantías sobre el derecho de la libre manifestación de los ciudadanos cuando se vulneran y atropellan lo que les corresponde conforme a derecho, pero en esta ocasión se trata de lo que está de moda, es decir, la aplicación del Estado de Derecho. En repetidas ocasiones hemos dicho que la mejor herramienta o salida a un conflicto es el diálogo, pero este debe estar acompañado de una buena voluntad de ambas partes. Como ustedes saben, en la región de los bosques es conocido en muchas ocasiones por los constantes bloqueos carreteros o por los conflictos sociales vinculados en lo político. Precisamente en el municipio del Bosque, esta problemática es el pan de cada día. Actualmente, desde hace más de ocho días, suspendieron el libre tránsito en el tramo carretero del Bosque a Simojovel y del Bosque a Bochil, de lo cual afecta e incrementa los servicios de transporte, productos de la canasta básica, se paralizan los servicios bancarios y en su caso existen incrementos en las comisiones bancarias. En resumen, ciudadanos de los municipios de la región están siendo afectados económicamente y como siempre, la población más vulnerable es la más resentida por estas irresponsabilidades de los ayuntamientos que gobiernan estos municipios y todo por la mala aplicación de los temas relacionados con el COPLA-DEM. Por tal razón, exhorto a las instancias correspondientes para que ya se resuelva de raíz estos bloqueos de carreteras que no sigamos administrando el problema. Es necesario la actuación de los tres niveles de gobierno que intervengan de una forma responsable y justa hacia aquella población que no tiene culpa de seguir sufriendo estos atropellos por grupos y organizaciones políticas de la región. Me gustaría terminar con esta frase. Al principio de un cambio, el patriota es un hombre escaso y valiente, odiado y despreciado. Sin embargo, cuando su causa tiene éxito, el tímido se le une, porque entonces ser patriota ya no cuesta nada. Es cuanto.